¿Qué es el Instituto de José C. Paz? El final fundamentalmente no fue muy buena, después continuó la gestión de Mario durante 12 años y bueno, luego la de Carlos Urquiaga y por todo ese periodo, digamos por el periodo de lo que fue Mario Alberto Ishi y parte del gobierno de Carlos Urquiaga, yo estuve dentro del equipo de trabajo de ellos. ¿Qué función ocupabas dentro del municipio? Mira, empecé como control y gestión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, después fui director en la Secretaría de Acción Política y después fui, asumí como director general, también de la Secretaría de Acción Política. Y bueno, ahí tenía a cargo la dirección de casa de tierras, la recolección de residuos, el manejo de la sustrucción de alcantarillas, la dirección de la mujer, la dirección de derechos humanos y plazas y paseos. Fabián, ¿por qué deseas acompañar al senador Mario Ishi en estas elecciones, también donde todavía no se sabe si va a ser el candidato a intendente del distrito? Bueno, decidí, en principio tomé la decisión de alejarme del gobierno de Carlos Urquiaga, consideré que era el momento oportuno para retirarme porque no me gustaba como se venía desarrollando. Tomé un impas y tuve algunas conversaciones con Mario y la verdad que él a mí me devolvió ese fuego sagrado que necesita un militante para llevar la política adelante. La verdad que mi mente recorrió un montón de momentos vividos, de obras prometidas y cumplidas y por todo lo que le dejó al distrito, por todo lo que él es como representante del partido justicialista de José C. Paz, por la confianza que le tiene la gente y por sobre todo la confianza que le tenemos nosotros y en particular quien te habla, es que decidimos acompañar al senador Mario Alberto Ishi y luchar para que él vuelva. Bueno, la problemática del distrito es en líneas generales la misma, para casi la mayoría. En realidad te lo voy a resumir, la problemática yo la considero que es profunda y es básica como los servicios municipales. La verdad que a mí me gustaría que el municipio funcione en forma natural y no que las cosas te la hagan porque sos amigo del funcionario de turno. La verdad que haga memoria, nada más. Rubén Glaría terminó su mandato con la 197 cortada, con cubiertas prendidas a fuego, con un montón de basura en la puerta de la municipalidad, con la luz cortada, los teléfonos cortados, ni gas tenía. Y la verdad que la gestión de Mario tampoco la voy a comparar con la de Carlos. Nosotros no hacemos política en contra de Carlos Urquiaga. Nosotros estamos a favor de que Mario Alberto Ishi vuelva porque le hizo mucho bien al distrito en sus 12 años como gestión. Y para mí, y para el grupo, y para muchos vecinos de José C. Paz. Y para mí, y para el grupo, y para el grupo, y para el grupo, y para el grupo,